Runda, Arsenio de Bares, diputado de Ultramar, circunscripción número uno, al Congreso, PRM. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Trabajador con un rostro humano, un hombre capacitado. Ya lo dicen aquí, ya lo dicen allí, De Bares es quien me representa a mí, es un hombre serio y derecho, vamos a sacarle el mejor provecho. Con De Bares sincero, ha sabido manejarse con criterio, por el PRM es el que yo quiero, por De Bares voto yo, con Abinader juntos a una sola voz. Con De Bares, con mucha fe, con Abinader, para el dieciséis. Con De Bares, con mucha fe, con Abinader, para el dieciséis. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Con De Bares que nos vamos, en Ultramar para diputado, un hombre capacitado, trabajador con un rostro humano. Con De Bares, con mucha fe, con Abinader, para el dieciséis. Con De Bares, con mucha fe, con Abinader, para el dieciséis. El diputado de Ultramar, Arsenio De Bares, circunstricción número uno, al congreso. Verdadera representación, rostro humano, P.R.M., partido revolucionario moderno. Victoria dieciséis, con Luis Abinader a la cabeza. De Bares, el diputado de Ultramar.